Que videazo eh, así es que quieres los mejores juegos de la Nintendo 64 en tu consola Wii Amigos, estás en el video indicado Como siempre lo digo en los demás videos, esta es una serie de varios videos de como llenar, liberar, expandir tu consola Wii Desde el primer video, aquí está, velo, si no sabes que está pasando, si eres nuevo en esta serie de videos Velos por favor, porque vamos a explicar desde el video número 1 hasta este video que estás viendo en este momento Cómo hacer todos los procedimientos perfectamente Ya tenemos la tarjeta SD, ya configurada, ya tenemos todo, ya sabemos cómo hacerlo Siguiente voy a decir cómo pasarlos y cómo instalarlos Estos son, para la gente que vio los videos, estás suscríbete al canal, es que suscríbete al canal Porque todo esto es gratis, pero suscríbete por favor, y quiero otra placa de esas Es gratis, suscríbete, y es gratis los juegos que te voy a pasar, si es que, por favor ayúdame Vamos a hacer lo siguiente, ya te la sabes, ya te sabes cómo es el procedimiento, verdad Ok, vamos para allá En la caja de descripción está el regalo que es este amigos, si está pesado eh Dos gigas siete, descárgalo y descomprímelo a tu memoria SD No, a la computadora, porque te voy a decir cómo pasa lo que hay, descomprímelo, es todo Cuando esté descomprimido te va a pasar esas dos carpetas y este archivo ¿Qué vamos a hacer? Vamos aquí a nuestra SD, a nuestra bonita SD, ya saben, la carpeta apps con la carpeta apps Aquí, aquí mismo, Wii 64, a la carpeta apps, para atrás, para atrás Vamos a pasar esta gran gran carpeta con todos los títulos, que son tres gigas ya descomprimido, ok Por eso te dije hace unos videos, que sea una memoria de 16 gigas, ok Y te recuerdo, si no sabes cuál es la contraseña amigo, aquí está mi Instagram, aquí está, suscríbete al canal Todo junto, no hay pierde Y recuerda suscribirte al canal, hoy tenemos dos suscriptores, podemos llegar a más, sí que podemos, vamos para allá Vamos a esperarnos un ratote a que se pase en esto, 15 minutos Y en lo que se pasa te recuerdo, si no sabes qué está pasando, amigo Ese es el noveno video, creo, de esta serie de videos, o creo que el décimo Son 10 videos de cómo, desde el momento número uno, hacer que tu Wii se libere Tenga el chip virtual, que tenga juegos por USB, que tenga miles de emuladores y con miles de juegos ¿Está llenándose tu consola Wii? Dime que sí, dame un like ¿Wii? Dime que Wii, un Wii Cualquier duda o comentario, en los comentarios si recuerda suscríbete al canal Suscríbete al canal, que esto es para ti, de mi parte para ti, ok Así que vamos a esperar a que esto se pase Una eternidad más tarde, ya se pasaron los juegos del Nintendo 64 Ahora vamos a pasar simplemente ya a este archivo Aquí a la SD, como siempre, y ya Le damos aquí, quitamos la SD Ya se quitó, vámonos directamente ya a ponerla al Wii y a la Wii Ok, ya estamos en la Wii, gente ¿Qué hacemos? Se la saben qué hacer Homebrew Channel, comenzamos Nos vamos directamente a través del Wiimote Lite Cargamos, ya se la saben Ya que les voy a explicar si ya saben todo, ok Esperamos a que cargue Parte de abajo, Watt Manager Las tarjetas SD, creo que sí Y aquí estamos ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos aquí al número 3, Wii 64 Forward Channel Ahí le damos a botón, otra vez Esperamos un segundito a que se instale el canalito Y ya está Vamos a ver esa parte de atrás con la B, con la B, con la B Y al menú Home Se la saben, menú Home Luego otra vez, menú Home Salir al menú del sistema Porque qué vamos a encontrar ahí Un canalito, un canalito bonito Esperamos a que cargue Y ahí estamos Menos más Canónico Tututururutu Qué hermoso logo Qué recuerdos ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a ocupar Se puede jugar con este Pero nada mejor que jugarlo con El control de Gamecube, gente Esos son los sencillos pasos Ya está configurado Ok, vamos a ir aquí en Loat Room Que dije Loat Room Vamos aquí en la SD Vamos a esperar a que cargue Con tona Vamos a esperar Si se traba, no pasa nada que son muchos juegos, ve nomás son todos estos títulos, next next, 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 con el botón R, L, 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 una advertencia rápido, ok, algunos juegos no están bien emulados, porque el emulador que hace mucho que no le dan servicio que les digo pero por ejemplo si ponemos no sé, un, un Star Fox 64, le vamos a adquirir el botón A cargando a eso, lo hay en Room Fully ahí está, ok, le damos en Play Game, y ya está en el 97, wey yo ya estaba vivo para esa época, y ya wow un hito, ve nomás, queremos cambiar el juego, a ver si hay menú es L, R la Y y la X ok, aquí ya estamos, tenemos algunos problemas con algunos juegos, como les dije algunos juegos si van a encargarse, a uno no nos va a cargar muy bien que digamos, por ejemplo, si ponemos algo muy pesado que tal el Resident Evil 2 ve nomás, botón A y aquí está guardando el archivo según en la NAND del sistema, esto va a tardar un poco como pueden ver, parcialmente la está cargando, así es que no va a cargar muy bien que digamos es algo muy pesado, sé que es algo tonto algo muy pesado para esta consola, pero es el emulador que no lo hicieron muy muy bien es que varios juegos van a estar iguales ok yo traté de poner a configuración la última actualización, pero eso no quiere decir que vaya a correr perfectamente lo siento, pero en algunos juegos muy pesados otros muy tranquilos si se puede ok vamos a esperar vamos a ver aquí en ok vamos a ver si se puede play game yo creo que se va a quedar así en color oscuro la pantalla no creo que avance oh ven es lo que les digo gente eso está muy callona que se cargue algunos no se cargan pero pues igual si los quieren jugar en un emulador en su computadora o otra cosa y tienen los rooms totalmente así es que les fue mejor que a mí ven, no carga nada no carga vamos a darle ya en quick y nos regresamos al menú y ya esto es lo que tiene que decirles pero algunos juegos se pueden disfrutar no sé cuáles realmente pero creo que hay un listado por internet pero ya está y es todo amigos y ya saben si les gustó esto la mejor manera que hacer es suave al canal y ya es todo gente vamos al siguiente video ok vamos ya al siguiente video vamos que ya estoy desesperado oh